Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a Descubriendo Talentos, chicos Hace, me mandó uno de sus temas que él ha sacado un álbum, me dijo llamada Gravedad Cero A ver, vamos a escuchar el primer tema, Cometas 6 de la mañana, primer golpe, analizando cuando todo acaba, era cansado de las cáscaras, asqueado de las gárgaras, todo me da igual, pero aún quiero mejorar, nuevo día, nueva máscara, me aburra hasta hablar, empiezo a balbucear, a temerquear, buen día la ansiedad recién arranca y ya quiero terminar, la paciencia coloca cada cosa en su lugar, no tengo pánico cénico, pero el miedo genético, miedo a perder, a fallecer, a irnos rápido, esto es verídico, que era un mundo lunático, la sinceridad chuga muy fuerte, es como un látigo, la realidad es que me siento estancado, porque pasaron tres años y veo que no he avanzado, no importa cuánto corro, estoy en el mismo lado, lo niego, pero estoy desmotivado, es el gran dilema de ser MC, aconsejo a otros y quién me aconseja a mí wow, muy bueno, muy buena la voz y muy buena también la letra chicos, es que realmente es así, ¿no? nosotros, yo soy una de ellas, aconsejamos a los demás, pero a nosotros quién nos aconseja o esos consejos que damos, ¿por qué no lo tomamos también para nosotros, no? un amor y odio al rap y sus prenecías, a pesar de lo que cuesta me hace tan feliz mismo cielo, otros cometas, más ganas, las mismas metas, el mismo chico distinto poeta otra ruptura pero la misma grieta, perdona a mis viejos si los he decepcionado si el hijo estudioso se convirtió en un vago, sé que estoy ojeroso, se nota que estoy cansado descuidado, desconfiado, detonado, arruinado, y no puedo evitar sentirme como un clavo si existen tantas cimas, que aún no he alcanzado, si aún no he superado los traumas del pasado, estoy confundido, ya no he nadado, esto es algo inesperado mentiría si digo que sé qué hacer, si dijera que sé que empieza a mover el peor ciego es el que no quiere ver, y no saben cómo duele verlo y no poder creer que analizo todo, cambio tanto, de parecer arriba hay tantas nubes pero no logra llover, no sé qué hacer de mi vida, me da miedo no vencer solo sé hacer esto y tampoco me sale bien, cómo estar tranquilo si alguien sigue mis pasos cómo llorar libre si una gota ya derrama el vaso, amistades en marcha junto a los lazos y tanto la mano que al final robaron mis brazos y qué pena decir que ya no me sorprendo, que ahora cuando me pierdo ya no me encuentro, que el sol arde rápido, la luna congela lento y mis plantas no florecen a tiempo no me importa más el sentimiento que la imagen, más la aventura y menos el viaje me preocupa más la nafta que el peaje, más la compañía y menos el equipaje menos la cámara y más el rodaje, menos los dramas, más los largometrajes quiero más despegues y menos aterrizajes, mucho más vuelo, más solado que el aprendizaje mejor flow pero el triple de mensaje, crear manjares de lenguaje nuevas estructuras con más encaje, ser menos corriente pero tener más voltaje y si rimo, no estimo, es muy fino, me avecino ante destino, imagino mil caminos en el séptimo cielo, roso lo divino, con el ojo dodín a todo lo que apunto atino increíble la letra chicos, la voz, el beat, sinceramente me ha encantado lo que sí tengo para decirles es que, a ver, yo sé que muchas veces queremos, no sé ser cantantes o youtubers, están en el mundo de las redes, de lo que sea y hacemos todo y vemos que como que no tenemos ese alcance que otros tienen y el mejor consejo que les puedo dar, no sé de quién lo escuché literalmente pero creo que ya muchos lo han escuchado también, no se apresuren que todo llega o sea, no quieran saltarse un escalón porque es paso a paso este camino lo mismo con youtube, es paso a paso, un día vas a tener un vídeo que se va a volver tan viral que vas a llegar a donde vos querés ir pero nada, mientras este camino es largo, recorrerlo con paciencia aprende, valorá lo que sea pero nada, es paso a paso no te saltes ninguna etapa por así decirlo todo llega en su momento y cuando debe de llegar mientras tanto vos madurá como persona crece nada, eso es un humilde consejo que les quiero dar no es fácil llegar hasta, por ejemplo uno quiere ser como, no sé, como Amcor, como Nach pero, a ver, ellos también hicieron el mismo camino, el mismo recorrido y hoy están ahí porque un día subieron un vídeo que les voló la cabeza a todos y se hizo viral y están ahí, o algún productor musical lo escuchó y dijo wow, loco, este chabón tiene el retalento pero no se rindan, no dejen de subir cosas no dejen la música por el simple hecho de que tienen menos vistas que nadie los escucha no, chicos, háganlo posta porque algún día se va a volver viral y nada, aparte tienen un retalento posta y por acá les va a estar apareciendo el medio donde me tienen que mandar su talento pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutad la vida bye